El Salvador El Salvador Marchar, marchar Y proclamar de amor En una de estas misiones Estábamos ahí todos con hambre Dijo el jefe Junten todo lo que hay Si alguien tiene Un pedacito de queso Un pedacito de pan Si tienen una presita de ave Hay un platillito así de eso Que siempre ponen en la mesa Para el pan Dijo póngalo aquí Y dijo Ahora vamos a pedir la bendición Para que el Señor Multiplique este alimento Y un hermano Dote que era un hermano Asiso grande Se quedó de pie Dijo Si yo Me como ese plato y quedo con hambre Cuando va a casar para todos Se pidió la bendición Ya hermanos Sírmanse ustedes Los hermanos comían todo Y el plato estaba intacto Y suelta el llanto Al hermano Dote Que era un hombre Rudo Se pone a llorar Y dice Ahora creo Que el Señor multiplicó los panes Los cinco panes Y llora Hermano Dote Sírvase Y no dudes Le dijo el jefe Y alcanzó para todo Para él también Empezamos a ir A Lampa También Así como íbamos Para Curacay Íbamos a Lampa Y ya También por la situación Bastante mala En ese tiempo Me acuerdo Que en una ocasión Agarré dos Marraquetas Que estaban pegaditas Así juntas Y con esa Comíamos en la noche Con Que Ahí usábamos Los Los choqueros Así que la choca Y el pancito yo Porque Según La jefatura Que había En ese tiempo En esos días Era Cada uno Para su santo Así que yo En ese día Por ejemplo Pasé Con mis dos Marraquetitas Pero La próxima Que fuimos Yo Ya me estaba Apagado Me había apagado Así que Le dije a mi esposita Que me hiciera Un pollito Así que Me hizo Un pollito Asado Así que Llega ahora Mi pollito Porque cada uno Mataba su todo Así que A comer De lo bueno En esa En esa misión Y resulta que En esa ocasión Que vamos A Lampa El jefe O sea Cambia No sé El jefe No pudo ir Y pusieron Otro jefe Entonces Entonces El jefe Cuando íbamos Ya En la noche A cenar Y íbamos a comer Tiró Manto Así en el suelo Ya dijo Comunión Dijo Comunión Y yo ya Mi pollito Comunión Así que Echar todo Aquí Todo Así que Claro Yo Como Comunión Y ya Mi pollito Por ahí No 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 Sé que Tire El pollito Claro Como Éramos No sé Cuántos Íbamos Como Veinte O más A lo mejor El jefe Hizo Pilita Hizo Pilita De todos Lo Que íbamos Claro El pollo No alcanzó Para todas Las pilas Y unos Hermanos Medio No sé Pues medio Pillitos Cuando se pidió La bendición La pidieron Con los ojos Abiertos Para ver Donde Hay el pollito Y donde No Y yo Como estaba Quemado Malo Que cerrar Los ojos Cuando Lo abrí Me tocó Una pila Pero sin pollito Hermano Como se sentaba En la iglesia Atrás Cada vez Que yo Recogía La ofrenda Comunión Comunión Y uno También Se goza Y da Gloria a Dios Que fuimos El grupo Ciclista El que pudo Ser El que abrió Camino Ciclista Ciclista Gracias.